Te pueden conviar 500 de voladas, así que ten cuidado Ah, no, dije que pedo Eh, que pedo con esa cata wey, esta bien rara wey Wey, estoy yendo por todos lados Déjame el grande tu wey ¿Eh? Déjame el grande wey ¿Qué? Te mereces el pinche grande wey El minio grande Pues ahora le matalo Te mamaste wey Espérate, no tengo vida, voy a... recalear Déjame el grande viejo cata No wey Déjame comp-